Buenas tardes. Como mencionó en la introducción, voy a presentarles el tema de gestión de la rastreabilidad bovina en fincas ganaderas. Mi nombre es Ivania Mendoza y soy la promotora de la región Chorotega para la Corporación Ganadera. Estos talleres empresariales tienen niveles de empresarialidad y yo voy a presentarles lo que es el nivel básico. Mi compañero Luis Andrés Barrante les presentó el nivel principiante. Ambos iniciamos con el tema de rastreabilidad individual bajo lo que es el concepto como la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas específicas en su producción, transformación y distribución. En este caso yo voy a hablar de la producción primaria. También en el país tenemos lo que es la rastreabilidad individual oficial que se gestiona a través de SENASA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los talleres empresariales los manejamos bajo las áreas de planeación, organización, dirección, coordinación, control y para este tema en lo que es el contenido de esta charla también añadí lo que son conclusiones a manera de recordar un poco de lo que tratemos en esta presentación. La planeación para este tema se va a definir o se va a dirigir bajo las acciones de corto y largo plazo de la identificación individual y de los registros que se llevan a partir de estos. Dentro de lo que es la organización serían los materiales, servicios y herramientas que se tienen que adquirir y también el el capital de inversión, el recurso humano y identificar aquellas responsabilidades para cada uno de los colaboradores de la FIM. Así mismo los costos, el retorno de la inversión de estos dentro del plan de finca que se establezca. Dentro de lo que es la dirección vamos a enfocar cuáles fortalezas y debilidades presenta la la finca como tal para la implementación de los registros y la coordinación va a ser identificar las responsabilidades y delegar esas responsabilidades de la gestión de la identificación y el control de los datos en todos los colaboradores. Y para el control es cómo se va a registrar y qué instrumentos vamos a utilizar. Dentro de la planeación para la identificación individual y viene un poco detrás de lo que el compañero Luis Andrés les habló en el nivel principiante. Vamos a realizar un inventario de los animales que se encuentran identificados actualmente y cuáles no. Es decir, si ya iniciamos nosotros en algún momento algún tipo de identificación en la finca y se dejó de realizar en algún momento, entonces vamos a partir de nuevo con la identificación de todos los animales. Además, debemos analizar cuál es el método ideal para la finca y de acuerdo a este tenemos que definir los objetivos productivos. Es decir, que este método se adecue al nivel en el que nos encontramos nosotros en la finca actualmente. Y cuál sería el mejor para que se puedan cumplir los objetivos reproductivos o productivos que deseamos implementar en la finca o mejorar o analizar en la finca. Realizar una lista de los dispositivos, materiales y equipo a adquirir y realizar un presupuesto de cotización de estos y tener en cuenta cuáles se adecúan a nuestra capacidad de inversión. Realizar la programación de la identificación con el método que ya seleccionamos. Y por supuesto se puede reidentificar aquellos animales que ya estaban identificados con un método que ya no queremos seguir utilizando. Entonces tendríamos que reidentificar estos animales. Debemos de realizar una programación de esas actividades. Tenemos que tomar en cuenta si podemos hacerlo con toda la capacidad de inversión que tengamos o si lo vamos a hacer paulatinamente. Entonces, qué mano de obra vamos a utilizar, qué perfiles de personas necesitamos que no tenemos en la finca actualmente. La infraestructura con la que contamos en la finca en este momento nos va a definir también mucho cómo debemos de realizar esa programación. Y el manejo de los animales, cómo los vamos a manejar, si por lotes llevamos todos los animales al grupo o vamos a hacerlo de acuerdo a los objetivos que ya hemos definido técnicamente. Esto nos puede llevar días, semanas o meses de realizar de acuerdo a esa programación que nosotros decidamos hacer. Y el orden recomendado de los animales sería inicialmente los toros reproductores, las vacas con ternero al pie, novillas y los terneros y terneras que ya se encuentran desetados y aún se encuentran en la finca. Lo que sean de reemplaza y aquellos animales de engorde y desarrollo que se encuentren o si se maneja un sistema paralelo a este de crío, si fuese el caso. Dentro de lo que es la organización debemos hacer una lista de los materiales que se vayan a necesitar, los servicios con los que necesitamos contar, realizar contactos. Podemos llamar a técnicos que ya nos hayan dado alguna asesoría en la finca, a los extensionistas, a las agro veterinarias de las cámaras de ganaderos, para evaluar cuáles materiales y servicios podemos tener más cerca de la finca. Qué herramientas necesitamos y el capital es el recurso con el que nosotros vamos a tener para iniciar la identificación. El recurso humano es de acuerdo a la infraestructura, si nosotros vamos a necesitar uno que esté en la puerta de adelante, otro que esté en la puerta de atrás, la persona que vaya metiendo los animales a la manga y una persona que esté trayendo los lotes al corral. Entonces debemos identificar todas esas labores para no incurrir en algún accidente o pasar muchas horas de las que teníamos destinadas a esa labor en ese día. Y antes de iniciar esa labor se debe identificar quién se va a encargar de cada cosa, para así que digamos que por ejemplo el que esté metiendo los animales a la manga no vaya a ser el que sea el mejor en la puerta delantera o captando los animales o prensándolos en la prensa, si es el caso de la infraestructura que se tenga. O sea, identificar quiénes pueden realizar mejor cada labor y que se defina antes de iniciar el proceso de identificación. Lo que es el equipo, bueno, tener en cuenta si el tipo de arete que nosotros tenemos es de doble pieza, entonces utilizaría uno de doble pieza. O sea, si es uno de pieza, entonces uno de una sola pieza, lo que es la areteadora. Se cuentan también con lectores para cuando se tienen dispositivos electrónicos y cuando se tienen también dispositivos electrónicos de bolos que se vaya a tener el equipo necesario. Luis Andrés les habló en el nivel principiante en detalle de cada uno de los métodos de identificación. Aquí simplemente voy a mencionar que se encuentran, por ejemplo, la tatuadora, tener los números y tintas, la areteadora de una pieza, areteadora de una pieza, aplicador de bolos y el fierro, que no se nos vaya a olvidar, por ejemplo, a la hora de identificar los animales en algún momento de la vida que nosotros hayamos definido. Por ejemplo, la tatuadora puede ser en los primeros días de nacido, que Luis Andrés les habló de la mezcla de identificación y posteriormente nosotros ponemos al destete un arete y ponemos el fierro al momento del destete. Es como parte de la organización que se realiza. Dentro de lo que es la dirección, todos tenemos algunas debilidades y también tenemos fortalezas. Entonces, es necesario que, por ejemplo, yo recomendaría que entre la familia y los colaboradores de la finca definan cuáles son y que no sea el productor o el administrador que la realice, sino que tenga en cuenta que lo hagan entre todos para poder definirlas de mejor manera, porque tal vez a nosotros se nos escapa una que no contemplamos y que entre todos se puede generar un aporte. En estas vamos a tener en cuenta la infraestructura de la finca, qué equipo y materiales disponibles hay para nosotros más cercano en la zona o aquello que yo les mencionaba de poder tener contactos del que nos hagan disposición. Tenemos que tener en cuenta el alfabetismo de los colaboradores a la hora de llevar registros, quien se va a encargar de las bitáforas o del apunte de datos en el momento de la labor y, por supuesto, la mansedumbre de los animales. Eso nos va a decir también cómo se va a trabajar en el momento para elegir la infraestructura, si necesitamos hacer algún arreglo para hacer este tipo de identificación. Como estamos hablando del nivel básico, muchas veces los productores ya tienen algún adelanto en la identificación de los animales, pero requieren hacer alguna mejora en la infraestructura o una mejora en algún método de identificación que no se pudo acoplar a nuestras necesidades. Entonces, en base a todo esto que les mencioné en este momento, vamos a definir qué es lo mejor para nuestra finca. Para enfocar un poquito e irnos un poco más allá de nivel, vamos a hablar en las diferentes áreas técnicas, sanitarias, reproductivas y productivas en la finca y de manejo, cómo es que se integra la identificación individual de los animales y por qué es importante. Entonces, por ejemplo, en la integración para la parte sanitaria, los sangrados por la certificación de datos libres de bucelosis y tuberculosis es exigida de alguna u otra forma, ya sea con arete, con fierro, con fierro, con número de animal, es decir, una identificación individual para cada animal. Entonces, para esto es que es necesaria la aplicación de planes sanitarios y medicamentos. Muchas veces se manejan por lotes que se tienen, se aplicó tal tratamiento porque se le hizo a todos los animales. Sin, perdón, pero cuando es preventivo, pero cuando es un tratamiento específico, un animal, muchas veces si no se tiene el animal identificado como tal, no hay una mitácora, un registro a donde se registre la aplicación de un tratamiento o de un medicamento específico para ese animal por alguna enfermedad o algún problema que tuviera. Entonces, también con esta identificación individual podemos hacer revisión de esos tratamientos que más adelante nos van a servir para seleccionar y para poder también controlar lo que son periodos de retiro. ¿Cómo se toman decisiones a partir de esta información individual de los animales? Con respecto a la parte sanitaria, por ejemplo, cuando tenemos un animal que no dio rendimientos productivos esperados por sus padres o su madre. Podemos decir, bueno, ¿por qué no dio los rendimientos? Pudo haber sido porque este animal tuvo algún problema nutricional, como timpanismo, que no asimiló el cambio de dieta, algún golpe o caída, y que estamos, vamos a ver, castigando ese animal por una parte genética cuando en realidad fue que ese animal tuvo ese problema y no dio los rendimientos esperados. Lo podemos ver a partir únicamente de su bitácora individual. También podemos observar si algún animal, por ejemplo, una vaca que llegue a, o perdón, a una novilla cuando llegue a su edad en padre, si ha tenido mucha disposición y enfermedades, podría ser un animal que no sea contemplado como reemplazo y se deba descartar. También se puede anotar dentro de esta información individual si un animal ha sido mal calostrado. Para más adelante, quizá en una edad de destete o edad de levante hacia novilla para reemplazo, contemplar que este animal no podría ser dejado en la finca como futura madre, porque no va a ser un animal productivo con todo lo que nosotros hemos planteado en muchos aspectos técnicos que ya sabemos que un animal más calostrado nos va a llevar a futuro. Y aquellos datos individuales nos puede también ayudar a comparar parámetros e indicadores que influyen en la decisión para descarte o selección de animales. Entonces, podemos tener, ahora más adelante les tengo ejemplos de este tipo, cómo podemos a través de un registro individual tener comparaciones en el mismo animal y con todos los animales. Para lo que es la parte reproductiva, los datos individuales nos van a ayudar a asignar datos a cada vaca por evento, por ejemplo, en una palpación o diagnóstico reproductivo, los partos, abortos que tengan, los destetes de esa vaca, se anota tanto el destete de ella como los datos del destete del ternero. Se pueden obtener datos de intervalo entre partos y también datos de periodo abierto. Y esto nos sirve para indicadores productivos en la finca que deben de ser tomados en cuenta para analizar y hacer selección de los animales o descarte de algunos animales que no estén cumpliendo con los indicadores que nosotros hemos seleccionado, indicadores o parámetros. Esos parámetros e indicadores deben de ser para cada finca. No podemos tomar estudios o parámetros que vemos en charlas técnicas. Cada finca debe de realizar su indicador y parámetro. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes condiciones climáticas, microclimas, suelos, sistemas de alimentación, manejo como tal. Entonces, como se dice, cada finca es un mundo. Entonces, cada parámetro que nosotros vayamos a utilizar tenemos que tener nuestros propios indicadores. Realizar una programación de los animales de descarte, también a partir de los datos reproductivos, es como se integra la identificación individual. Y con esto podemos hacer, como les he comentado, a partir de su hoja individual, hacer una presión de selección. Es decir, se van a quedar solo aquellos animales que cumplan con los indicadores que nosotros hemos definido en nuestra finca. ¿Y cómo tomamos decisiones a partir de esta información individual? Por ejemplo, cuando observamos una vaca con un periodo abierto muy grande. Entonces, más adelante les voy a mostrar un registro con los ejemplos que traigo de cómo año a año nosotros podemos ir evaluando su intervalo entre partos y quizá, digamos, ella como tal no nos va a funcionar y posiblemente su progenie tampoco. Entonces, para tenerlo en cuenta individualmente. Y observamos, bueno, cuando observamos que tuvo un aborto, por ejemplo, que ella se abrió mucho entre un año y otro, pero resulta que no teníamos el parto, pero tuvo un aborto. Y a veces no anotamos el aborto, ¿verdad? Pero entonces, si el productor no hace estas anotaciones tiene que recordarse y a veces resulta que se acuerda de la hija o la nieta, de la vaca, la que era la oera y tal vez no era ella, ¿verdad? Era otra, pero solo con los registros individuales podemos definitivamente tener de manera precisa estos datos. Y sus datos individuales como tal, al compararse con los parámetros, como les mencionaba anteriormente, influyen directamente en la decisión de descarte o de selección de los animales. Entonces, si las vacas tienen, si la vaca que estamos evaluando tiene un periodo muy grande y también genera abortos, entonces inmediatamente sería una vaca para descarte cuando tenemos que tomar estas decisiones. Dentro de lo que es la reproducción, también nos sirve la identificación individual para la aplicación de protocolos de sincronización o de IATF o cualquier otra biotecnología reproductiva. Igual, a partir de la aplicación de estas biotecnologías y su posterior diagnóstico, nos va a decir la determinación del éxito de estas biotecnologías, pero solo se puede decir nosotros tenemos una identificación individual de los animales y podemos estar separando cuáles vacas van a entrar a esta parte reproductiva y cuáles no, si fuera el caso. Dentro de lo que es mejoramiento genético, bueno, vamos a tener con su registro individual cuáles son las características deseables que nosotros queremos a partir de nuestro plan de negocio, es decir, cría, doble propósito, si vamos a hacer queso, si vamos a vender la leche, si vamos a vender a un peso al destete de tantos kilogramos, cualquiera que sea nuestro negocio, a partir de esos datos individuales, es que nosotros podemos ir teniendo esas características deseables o mejorando genéticamente los animales que tenemos en la finca. y qué parámetros vamos obteniendo de las razas que hemos ido definiendo o de los cruces que hemos ido determinando. Y también, por supuesto, a partir de eso vamos identificando cuáles son esos animales superiores de acuerdo a los indicadores que hemos determinado. Y más adelante, por supuesto, a partir de esos animales que se van seleccionando y se van dejando en la finca, vamos a ir deseando mejorar más de acuerdo a ese plan de negocios que nosotros tenemos. Entonces, como les mencionaba ahora, este es un libro de registro que se utiliza a partir de un libro A manera de decisión, lo que yo les traía con esta lámina es, por ejemplo, los intervalos entre partos. Entonces, este es un libro en el que nosotros anotamos el número de la vaca y siempre podemos poner el nombre a la vaca, está más que válido. Le ponemos la fecha de nacimiento, alguna raza o cruce, el número de la madre y el padre, el control de su peso al nacimiento, el del estete, el del primer año, el del segundo año o la edad de monta. Este es un indicador que, como les comentaba, nos va a funcionar mucho en lo que es la selección de reemplazos. Pero para el ejemplo, en este caso, lo que son los eventos reproductivos, cualquier fecha, que puede ser partos, abortos, diagnósticos reproductivos y si es el parto, bueno, el número de parto, si fue normal o asistido o distósico, el sexo de la cría y la identificación de la cría. Posteriormente, nosotros a cada parto le vamos a ir generando un intervalo entre partos entre cada uno de los eventos. Hay muchos tipos de registros. Podemos tener registros de diagnósticos por otro lado o podemos ir intercalando también los otros eventos reproductivos entre los partos. Entonces, si vemos esta vaca, tiene 364, 362, 387, 337, 360 y 337 días entre cada parto. Entonces, ¿qué podemos decir? Una vaca que tenga más días o intervalo entre partos de nuestro indicador se podría ir descartando. O, por el contrario, como tenemos muchos datos a partir de sus bitácoras individuales, podemos determinar, bueno, ¿qué pasó aquí? Hubo un evento climático en el que ellas se vieron afectadas o hice cambio de toro, no encontré toro en ese momento, entonces ellas pasaron abiertas un tiempo o se aplicó, vamos a ver, alguna biotecnología nueva y tuvimos que esperar y hacer varios diagnósticos reproductivos. Entonces, entre este parto y ese parto se abrió y es válido, pero tenemos los datos individuales y que podemos tomar decisiones sobre ella. En lo que es la alimentación, la identificación nos va a funcionar para aplicar, por ejemplo, la relación leche-concentrado dentro de su curva de crecimiento, perdón, de producción de lactancia. Podemos ir ajustando esa relación y ya sea que el productor tenga alguna bitácora o lo más práctico que podría tener para los colaboradores es una pizarra en la sala de ordeño en la que tenga el número de la vaca y cuánta cantidad le toca de concentrado. O si va aplicando algún tratamiento o si tiene alguna condición especial que añadir y que se aprovecha la hora del ordeño para, ya que la vaca está ahí, se hace en ese momento y se anota y posteriormente se lleva a los libros. También nos permite crear lotes por etapa fisiológica, novillas, periodos de transición, ya sea en lo que son vacas de lactancia o de cría que es válido y también crear lotes por etapas como el posparto, aquellas vacas que andan con terneros pequeños. Y evaluar nuevos, ¿por qué no? Dietas que se vayan ajustando a las condiciones climáticas de la finca o al probar nuevos minerales. Con esto, nosotros podemos definir inmediatamente otras, vamos a ver otros datos que medir, por ejemplo, las ganancias de peso en engorde o desarrollo a partir de estos datos de alimentación o minerales, el desempeño reproductivo de las vacas con esa dieta nueva que estemos probando o con ese mineral que estemos probando y también a nivel productivo puede ser no solo las ganancias de peso, sino pesos al destete o las curvas de crecimiento de los animales. Con esto, lo de las curvas de crecimiento, don Jorge Lizondo ha presentado en varias ocasiones y últimamente también bastante de esta forma remota en la que yo me traje esta imagen en una de las presentaciones de las charlas de él en el que nosotros podemos definir parámetros de pesaje de los animales con cierta periosidad o regularidad que nos permita la infraestructura, la manseumbre de los animales y el manejo como tal para ir generando curvas de crecimiento. Entonces, qué cruces tenemos en las fincas o qué razas utilicemos nos va a decir el peso que debería de tener ella. Una referencia que podríamos tener para también ajustar estos porcentajes es conociendo el peso de la madre. Entonces, sabemos que ella podría llegar a ese peso. Pero bueno, pesándolos al menos con este lado, los que son las hembras de reemplazo para futuras madres, se pesa, se toma un peso de las heridas. el peso de la de la de pubertad, el peso de empadre y el peso al primer parto, segundo parto y al tercer parto como parámetros, ya sea para nosotros evaluar esa genética o para hacer presión de selección. Entonces, como les decía anteriormente, no podemos tener referencias de otras fincas, cada finca debe de tener su su peso como tal y sus indicadores. Entonces, se habla de que por al menos ellas deberían de tener un 50% de su peso adulto en la edad de pubertad, un 60% de su peso adulto al servicio, un 82% al primer parto y un 92% al su segundo parto. Otro de de las formas de integrar la identificación individual es el manejo de los parámetros como lo son la carga animal. La carga animal se realiza pesando los animales se divide entre las unidades animales que por general son 450 kilogramos entre el área efectiva de pasto que tengamos en la finca. La ganancia de peso diaria que es muy importante en sistemas de desarrollo y en gorde para estar evaluando si se están haciendo las cosas bien, las curvas de crecimiento que les mencioné en las láminas anteriores y por ejemplo también la relación de edad-peso para la creación de lotes. Esto también en sistemas de desarrollo y en gorde es muy importante. Entonces, por ejemplo, para tomar decisiones en este sistema de desarrollo y en gorde a la hora de la creación de lotes tengo por ejemplo dos lotes el lote A y el lote B en los que andan 20 animales en promedio. Entonces, lo que puedo yo hacer en cada pesa es ir determinando cuáles animales se van destacando o son superiores en un lote y se trasladan al otro. Aquellos animales que más bien no estén alcanzando el peso al lote que nosotros tenemos determinado lo pasamos y así ellos andan de una forma más homogénea y podemos ir ya sea ajustando la dieta como tal no creando competencias por peso o tamaño de los animales y trabajar de mejor manera la cantidad de los animales que tienen en cada lote. En lo que es la coordinación esto básicamente a manera de recomendación es que los colaboradores tengan una libreta de campo y podría ser que se le asigne ya sea a otro colaborador o al mismo colaborador que actualice los libros es decir él tiene su libreta de campo una pizarra alguna bitácora que sea que se puede ensuciar por decir de alguna forma y luego lleva esos datos a los registros se coordina también con qué regularidad los va a estar llenando uno podría decir para que no se acumule mucha información y podamos tener datos actualizados y poder tener esos datos para analizarse de forma más inmediata a la semana pues cualquier dato que se tome en libreta de campo o en pizarra se actualiza en los libros por semana o si bien tienen algún programa entonces también en el programa posteriormente ya sea el administrador de la finca el dueño de la finca alguien tiene que realizar el análisis de esos datos con qué frecuencia la que ustedes designen la que ustedes requieran para tomar la decisión no no todos los sistemas necesitan la misma frecuencia de análisis de datos por supuesto tampoco el nivel de animales con el que se tenga entonces eso nos va a decir con qué regularidad cada finca lo que es el control bueno como decía el método que hayamos utilizado identificación nos va a decir si debemos identificar los animales en su primer día con sus primeros días de edad perdón se pueden mezclar los métodos de identificación como les comentaba que también lo mencionó el compañero Luis Andrés en el nivel anterior que era el tatuaje y el peso del destete del fierro ya sea a la semana o al mes o a la edad de destete según nosotros como lo hayamos designado perdón aquí dentro de las herramientas de control hay muchas que podemos utilizar dependiendo del nivel del capital de inversión con el que contemos o el nivel de la cantidad de animales que estemos teniendo en la finca nos va a exigir otras herramientas de control que serían necesarias para tener una mejor optimización del tiempo y de la información ¿qué sería dentro de los pasos de identificación? bueno sería que a manera de control ¿verdad? sería realizar la identificación de esos animales anotarlas en un registro de forma individual es decir una hoja por animal una sección por animal una ficha por animal se realiza el registro de todos los eventos a manera de recomendación cualquiera la monta que si el animal se enfermó el tratamiento que si el animal tuvo una caída un accidente se anote absolutamente todo que es todo eso nos va a servir para tener en cuenta a la hora de tomar decisiones y por supuesto el movimiento de los animales ya sea por compras o por ventas y por bajas o por muertes este es un ejemplo de un control de lo que sería que nosotros hagamos la impresión de una hoja y la empastemos que sería como una forma ideal de tener registros ya que podemos ir añadiendo hojas a estas hojas empastadas conforme vamos creciendo o animales que van entrando o también que saquemos animales y los empastemos en otro lado los que ya se han vendido o que ya se han descartado de la finca en este caso esta bitácora es de crío y lo que nosotros anotamos es el número del animal un nombre que como les decía es válido la fecha de nacimiento la madre padre la madre padre raza o cruce el peso nacimiento el peso al destete kilogramos en alguna etapa que nosotros deseamos medir el de padre qué edad tenía y cuánto pesó y el peso ya sea la venta o sacrificio en este caso yo puse los controles de pesos pero también podemos tener por otra parte un cuadrito los controles de partos o de diagnósticos reproductivos entonces podemos tener ganancias de peso alturas para medir el crecimiento y en la hoja que les mostraba antes lo de los abortos partos destetes por cría en esta bitácora individual de la misma forma empastadas es como para sistemas de desarrollo en gordo se anota el número del animal si tiene nombre pues también es valido pero bueno eso es casi que no es común pero también podemos anotar muchísimas cosas en una sola hoja y de manera resumida como se muestra acá que es la fecha de compra qué identificación tenía cuando se compró porque posteriormente pudimos haber puesto otra identificación qué identificación tenía en la compra qué raza es o cruce el peso de compra el precio por colones el precio total y de dónde venía y tenemos también esta ficha individual con la información de venta fecha de venta los días que estuvo en la finca el destino y podemos tener una ganancia bruta o una ganancia neta como nosotros querramos y aquí podemos dejar algunos espacios que nos interese a nosotros como finca o como plan de negocios que tengamos y nosotros lo determinamos o anotamos aquí y en lo que es desarrollo de engorde nos interesa los controles de peso y las ganancias de peso y alguna observación que tengamos con alguna dieta para estar evaluando este manejo nutricional este control es el de excel a manera de ejemplo entonces si algún productor tiene la disponibilidad o la oportunidad de utilizar computadora la herramienta de excel es bastante útil nosotros podemos sacar inmediatamente cálculos a partir de los datos que tengamos y podemos ir añadiendo más datos que queramos añadir o más cálculos que queramos hacer entonces por ejemplo aquí yo tengo de primero lo que son los intervalos entre partos que los datos básicos de ella que es la fecha de nacimiento raza cruce los servicios por número que toro estuvo en ese momento los partos la fecha de parto el sexo de la cría el número de cría y el peso nacimiento de la cría y más para allá podemos tener la fecha de estete y el peso de ternero de ese estete y el peso ajustado de estete de ese ternero también dentro de los controles se encuentran programas ganaderos como el BAM y el programa ganadero que ellos nos permiten no solo registrar datos por supuesto nos permiten un sinfín de análisis de datos que podemos personalizar para ir mejorando personalizar me refiero a que dependiendo de lo que nosotros querramos ir midiendo o analizando ellos perfectamente se acoplan a lo que nosotros deseamos medir o analizar o mejorar dentro de lo que es los costos de la vamos a ver de este tema como se puede medir verdad es como a veces algo como intangible sin embargo uno podría decir que hay una mejor eficiencia del orden del manejo de los animales y de todas las cosas en las que estamos invirtiendo en la finca nosotros a raíz de otros proyectos hemos implementado una estructura de costos tenemos lo que es los costos por mano de obra entonces en estos costos por mano de obra definimos que labores realiza cada cada persona en la finca cada colaborador el mismo propietario si es una finca familiar se toma en cuenta cada labor y tomé un dato de un programa que utilizamos para medir esa estructura de costos y saqué que en finca de cría y de doble propósito se tiene entre un 3 y un 6% los costos de mano de obra para la parte administrativa pero no tengo como tal la parte administrativa de solo registro tenemos labores administrativas pero no solo registros pero entonces podría ser como un tema para contemplar en que si quisiéramos tener una idea de cuánto nos cuesta más o menos esta parte podría ser esto y a manera de conclusiones bueno básicamente decirles yo como técnico siempre le digo a los productores los registros si son para ustedes verdad pero también deben de ser para todos los colaboradores y para los técnicos que los visitan porque para todos los colaboradores los registros deben de ser entendidos por cualquier persona que los vea porque a veces anotamos por anotar por decirlo de alguna forma y no se pueden entender o no se pueden analizar esos datos entonces la idea es que generemos registros que puedan ser entendidos por el mismo productor por otros colaboradores que llegan nuevos y por cualquier técnico que los visite se deben de tener los parámetros e indicadores para mi finca ya lo mencioné cada finca es un mundo y cada parámetro indicador tenemos que definirlo nosotros ¿cómo lo hacemos? obviamente tomando datos esos datos van a ir direccionados directamente al número de un animal a partir de esos datos nosotros podemos ya definir cuáles van a ser esos parámetros y por supuesto los indicadores si no tenemos datos no podemos realizar esto y los registros bueno deben de realizarse con la frecuencia que ustedes definan pero deben de analizarse porque de nada nos sirve nosotros tener los libros llenos si no estamos mejorando todo lo que estamos invirtiendo en la finca ya sea reproductivamente o productivamente y por supuesto con ellos es que debemos de tomar decisiones y la manera de reflexión nada más que escribí al final locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes muchísimas gracias por la atención que me han brindado en este espacio acá les queda mi contacto mi celular es 8950 5040 mi correo electrónico y mendoza arroba por joga punto rg para cualquier duda que no quede en este momento y se pueda atender estoy en estos contactos y me quedo por acá para cualquier consulta que tenga gracias gracias